Me encuentro acá en la ciudad de Arica con un amigo acá que recorre Sudamérica igual, pero vendiendo cafés. ¿Cuál es tu nombre? Joan López. ¿De qué parte eres Joan? Yo soy de Pereira y estoy radicado en Chile desde hace siete años. ¿Siete años? Siete años ya en Chile. Ah, otro tiempo. Y bueno, surgió la idea del jeep, el jeep cafetero. Este vehículo en mi país es patrimonio nacional. Y se me ocurrió la idea de montarlo en Santiago y me fui con mi esposa y mi hijo vendiendo café hasta Colombia. ¿Hasta Colombia? En este... En este Willys del año 64. ¿Este del 64? Este remate del ejército. Y bueno, es un vehículo que va a cumplir de a 60 años, pero va muy bien. Ahí lo trabajo. Yo creo que el viaje por el momento termina en Arica. ¿Aca? Sí, yo creo que termina acá, porque ya después de un año viajando ya nuestro bebé creció. Entonces digamos que ya necesita su espacio. Y cuando comenzamos el viaje, él tenía ocho meses y ya tiene dos años. Así que ya el tema de estar con el bebé es más complicado. Hola, buenas noches, muchachos. ¿Qué tal? ¿Cafecito? Sí, ¿salen? A mi caso tengo café de mil, 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 mil. Por precio, mil, 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 mil. En este vehículo se transporta a ver vendiendo café por Sudamérica. Es un auto del año 64. O sea, ya tiene vidrio, ya tiene plástico. Ahora estaré poniendo café. ¿Cafecito le pueda? Por ahí, por ahí, ¿por ahí por favor? Hasta que se fríe. Sí, cuando se fríe. Este es café colombiano. Este es café colombiano. Bueno, esa es la otra parte de la historia. Cuando llegué a Colombia, mi esposa me dijo que no se devolvía conmigo porque el viaje fue muy difícil fueron seis meses subiendo entonces ella llegó hace poquito en avión y me trajo este cafecito que estamos ocupando y me trajo esta máquina y bueno retomando otra vez la venta con el cafecito ¿Esa máquina es colombiana? Esa es una greca colombiana se fabrica en la ciudad de Pereira en el eje cafetero se ocupa mucho yo creo que ya en todo Colombia se ocupa mucho es la forma tradicional de hacer café ya hay máquinas italianas muy modernas pero digamos que el colombiano en sus cafeterías se ocupa de esta maquinita muy buena para hacer cafecito tiene un café muy balanceado ¿Este es el café café? Y huele muy bien a café dice que tiene un aroma contundente ¿El café colombiano dicen que es el mejor del mundo? Sí, tiene una fama ya de hace varios años en varios departamentos de Colombia ya se produce muy buen café cuando ahí fue a Santiago allá el café lo vendían decían al ricafé ¿Cómo? ¿Perdón? En Santiago cuando venden café lo vendieron dicen al ricafé ah, sí, no, allá en Santiago igual se me va a dar todo el café ahí en la puerta central ahí está la plaza pasa lo vendieron dicen al ricafé al ricafé la plaza de armas ¿Qué tipo de café venden? ¿Café simple, café con leche? Bueno, las preparaciones en el argot colombiano sería tinto pintadito pintado pequeño pintado mediano y pintado grande tinto, tinto pequeño tinto mediano y tinto grande que sería café solo café con leche capuchino moccachino milo y chocolate y el ariqueño es muy bueno para el café yo acá llevo un par de meses vendiendo cafecito y ahí lo mandé bien el ariqueño toma mucho café le gusta un cafecito bueno le gusta el café así intenso tratamos de acomodarlo con los gustos si le das pan también ya le hiciste faltan son los sándwiches ¿cierto? si, si vamos a buscar el carrito vamos a buscar el carrito para que acoples ahí está muchas gracias y acá en Chile ¿conociste café con piernas? nada mira que no tuve la oportunidad aunque estoy en Santiago ¿no fuiste al café? nos pasamos más son muy famosos en Santiago si los cafés con piernas si bueno Haití y todo eso están ahí son bien famosos muchachos acá está el azúcar el endulzante para que le agregue oye y tú acá has recorrido Sudamérica en otros países también hay café con piernas solamente acá en Chile no solamente en Chile ¿el único país Sudamérica? es que el chileno es como más goloso ¿y en Colombia no hay? cafés con piernas no ya yo sé que viene igual de pronto antes se veían los cabarets y cosas así donde se tomaba café ya pero ya como tal así con esa denominación no hola buenas noches bienvenidos bien pueda agreguele usted azúcar allá a tu gusto café ¿qué se quieren tomar? bien pueda tengo café solito café con leche capuchino mochachino milo chocolate tengo café con baile también muy bueno baile saliamine yo quiero un chocolate ya ¿algo más? sí vamos para la palaya y dos cafés normales ¿de qué tamaño? pequeño 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 grande grande chau muchachos con gusto mediano sí mediano dos medianos la palabra para decir amigos entre ustedes es parce o no parceros parceros he escuchado ¿ustedes han conocido con otros colombianos en la canarica? sí mira que siempre hay una comunidad grande de colombianos en la canarica en todo lo que es el norte de chile son muy buenos para el café también por acá vienen el tema del café yo creo que es para eso yo creo que en el tema del café eso se perdió mucho porque el café es para uno charlar para uno reírse un rato compartir en este foote hay muchos colombianos está lleno van a querer malba discos para el chocolate ¿ya? sí ¿y dos cafés? 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 salsa de chocolate ¿quieren? no hay agreguele bien pueda a su guitar tengo por acá y tengo endulzante bien pueda te voy a llorar el problema se aparece va a aparecer en YouTube va a aparecer en YouTube ¿y dos что? ¿y dos cafés? ¿có sino beber ¿ indemné Thomas? ¿lingurado ¿no? ¿ha la segunda ¿ nel hermoso 之oc ¿sí? ¿da в ¿no? ¿no? ¿e una ¿ sed ¿no? ¿no? ¿Ese café de qué marca es? Este lo tuesta un amigo en Pereira que se llama Jacobos Coffee. Pero realmente no tiene así como una marca comercial. Son tostadores artesanales que hay en la misma ciudad. Ya digamos que en el tema de los cafés comerciales la gente ya le saca mucho el cuerpo a eso porque tratamos de diferenciarnos con lo del tueste también. ¿Tú sentes como un café natural? Sí. ¿Es un café comercial que vende de su mercado? Sí, como ya los cafés del sur porque tienen tuestes más altos, son cafés diferentes. Pero parece que van a la venta porque igual creo que todo el rato viene hasta gente a comprar. O sea, tiene tu clientela allá. Sí, la gente. Es que cuando uno toma un buen café uno... Ve, yo también tomo mucho café. Yo trato de hacer el café como si fuera para mí. Gracias, con cariño. Con cariño, gracias, gracias. Lo tuyo sería café con pantalón. En vez de café con pierna. ¿Y hubiese alguien toso? ¿Había café con pierna? No, la verdad... Yo vine a conocer esos fios en Santiago. Café colombiano. Me falta conocer Colombia y Venezuela. Te pegas en las pasaditas, bueno, y bueno. Bogotá me han dicho que es bonito. Cali, Medellín. Pero son ciudades muy grandes me han dicho. Sí. Son ciudades muy muy grandes. ¿Azúcar endulzante? Dale para el azúcar. ¿Cuánto hay, joven? Serían... Serían 5.300. ¿Cuánto hay, joven? Me parece... Se lo agradezco, si tiene los... Ahí le damos los 800. Sí. Amigo, usted muy bien, con mucho gusto. Hola. ¿Bien ella? Gracias. ¿Cómo le fue hoy? Bien. Sí, buena. Sí, buena. ¿Tiene chaletapica? Sí. Ah. ¿Qué está? Ya el servicio. ¿Quién sale? Eh... canela. ¿Cómo? Con... con canela. ¿No? Malvaviscos. ¿Qué precio tiene? Eh... 2.300. ¿De qué? No. No. ¿Por qué hay? El servicio se es fría. Es que...